Buenas tardes. 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 la palma de aceite por ejemplo pasa también como forestal y tenemos todos estos proyectos de infraestructura que me mostraba Botero esta mañana con todos los mapas, todos los proyectos que hay yo complementaría además de la infraestructura vial pues los sistemas multimodales que se vienen gestando y que están allí trazados desde el proyecto de integración IRSA en donde está también todos los procesos de navegabilidad en la cuenca del Orinoco y en la cuenca del Amazonas porque también quería hacer ese llamado a que esto que estamos viendo, esta tensión que hoy estamos viendo en la Macarena es un reflejo de lo que está pasando en toda esta región llanos, selva y es un reflejo de lo que pasa en todo el resto de la selva y en todo el resto de los llanos, más allá de las fronteras de nuestro país sobre esas crisis de derechos pues pienso que el gran error que comete Colombia es tener un mayor compromiso con la cartera y la chequera que con los compromisos que tiene frente al respeto y garantía de los derechos humanos y constitucionales que están en juego esta zona ha sido una zona en donde la única presencia del Estado histórico ha sido las fuerzas militares una zona muy golpeada por el conflicto donde la presencia que sienten las poblaciones del Estado es un Estado opresor que los reprime, que los asesina, que los persigue, que los judicializa en donde además pues estamos en un momento de gran esperanza de construcción de un proceso de paz en donde la comunidad pues siente en primera medida los efectos de la guerra ¿cierto? porque han sido comunidades tanto las campesinas como las indígenas quienes principalmente han alimentado la guerra siendo objeto de reclutamiento tanto de las fuerzas regulares como de lugares de todos los bandos y familias que tienen en todos los bandos competentes que han muerto entonces es una zona donde las comunidades sí apostaron duro en el proceso de paz y la prueba es que se comprometieron a la sustitución voluntaria del continente de los servicios a pesar de todo inclusive ha sido una gran presencia y una gran diferenciación de la guerra que sigue estando presente en sus regiones frente a cómo superar esto pues finalmente creo yo que la cereza de esta crisis es esa lectura militarista que tiene actualmente el Estado colombiano frente a la función medioambiental o militar o sea además de no respetar y no garantizar los derechos de las comunidades además de seguir incentivando a rienda suelta las políticas extractivistas de seguir ablandando los procesos de licenciamiento ambiental de seguir facilitando los procesos de extracción de recursos naturales pues además de eso ahora le incentivo todo el proceso represivo a las comunidades que están allí o sea cuando miramos fuentes de información y esta mañana la abrimos a ver pero el mismo Dirección de Partido Nacional y Naturales es consciente de eso cuando se preguntan por los motores de la deforestación o sea quien causa realmente la deforestación el gran motor de la deforestación es la infraestructura o sea así lo tienen ellos claramente identificado en todo el proceso de ocupación y conflicto de uso de interés en parques no solamente en los de allí sino en los de todo el país pero en los de allí también y el segundo motor es la industria la ocupación campesina es uno de los problemas o conflictos de ocupación de parques pero no son el que mayor daño generan o mayor impacto generan desde el año 2012 en Colombia a partir del gobierno del presidente Santos se hizo un acuerdo con las comunidades campesinas que habitan parques nacionales naturales para poder formular de manera participativa consensuada territorializada una política de tierras que permitiera superar esa coalición entre las áreas de protección medioambiental y la permanencia y el desarrollo productivo de las comunidades campesinas que impenden su vida de eso y en ese proceso las comunidades abrieron su corazón y su confianza muy difícil hacerlo saliendo toda la historia que se ha tenido con el Estado pero a partir de allí se empezó este proceso de negociaciones que lleva ya hoy casi dos años suspendido proceso que como decía Berluscar no se quiere reactivar o sea esta semana el lunes los dejamos plantados en esa nueva invitación que las comunidades allá en la zona donde hoy están protestando en este momento de dejar sometidos a las poblaciones campesinas en las organizaciones rurales a pesar de que ellos son los que están sufriendo todo a pesar de que ellos están incluso ofreciendo parar sus prácticas tradicionales de ganadería y agricultura para poder hacer reconversiones a los más sustentables a pesar de que han flexibilizado incluso a sus apuestas más duras porque yo me acuerdo que en 2012 la propuesta era que se eliminen los parques que se sustraigan las zonas ocupadas de parques que no haya más parques a hoy que la propuesta es no necesitamos que nos protejan nuestros derechos territoriales y que nos apoyen e incentiven a través de subsidios asistencia técnica y otro tipo de cosas ese proceso de transformación hacia abusos que son adecuados en esta zona pero ni eso entonces en este tema las negociaciones de las políticas es realmente el centro de esta crisis y es realmente la solución de la crisis pero por el contrario entonces tomamos modelos y Veruska mostraba videos de situaciones muy conflictivas sobre la manera en como se orientan las políticas de conservación ambiental por parte de algunos seres promotores de pensamiento pero aquí también nosotros tenemos casos de experiencias africanas en África en la Biblia donde se militariza la función ambiental donde se militariza la función de parques y el resultado ¿cuál es? la violación de derechos humanos es una adecuación claro súmele al ejército la función de proteger o sea eso es como tratar de resolver una crisis que se está dando por ejemplo frente al aborto metiendo más militares a que qué sé yo amenazen capturen y conturen a las mujeres que abordan o sea es un problema de política pública social tratado con una respuesta militar o sea eso es realmente ridículo no tengo otra forma de catalogarlo o sea voy a acabar con la deforestación metiendo más militares más pie de fuerza por favor si delante de todos esos militares pasan la madera y nadie hace nada delante de todos esos militares pasan las petroleras pues claramente las petroleras tienen convenios de contratación de seguridad privada con los militares para eso seguramente hay muchos militares que ya han adquirido tierras en todo el eje de desarrollo de la estructura vial allá no es gratis entonces pues es realmente el ridículo de toda esta situación estamos en este momento o sea la situación la lectura clara que hay que hacer esta crisis y lo que realmente pasa en la Macarena que es el título de este foro es que estamos en un momento de despojo más grande que se haya gestado en la historia colombiana tenemos tenemos una historia de despojo larga donde se ha intentado y se han creado múltiples estructuras mecanismos y modalidades de despojo tenemos un despojo de 10 millones de hectáreas en Colombia que no se va a reponer no se va a restituir pero aquí no se ha dado el despojo y estamos dándolo en este momento en una confluencia de políticas de desarrollo económico de políticas medioambientales o supuestamente medioambientales que están en la espalda realmente de la situación de crisis ¿cuál es el rol de las comunidades locales en la conservación? es una pregunta que no nos puede responder este esquema de gestión ambiental ¿cuál es el rol? ¿qué aportan? ¿o qué aportan las comunidades locales a la conservación de la selva? que gracias a eso hoy al menos tengamos todavía esa frontera ya consolidada pues las comunidades indígenas claramente son la mejor forma de gobernanza ambiental de los territorios los resguardos indígenas son una forma de protección medioambiental y gracias a que la titulación del resguardo se ha daba ya en grandes dimensiones se ha podido consolidar algo y a pesar de eso hoy los resguardos están amenazados y las comunidades en riesgo de desaparición aquí hablaron del caso Nukak pero podemos hablar del caso Siona Cofán todos los que están allí hoy cada vez más presionados cada vez más confinados en pocas zonas cada vez menos posibilidad tienen de movilizarse y desarrollarse pero también miremos qué aporte hacen las comunidades campesinas nos narraba Luis y él habla desde su vida y lo vivió pero así como él hay 1500 juntas de acción comunal en esta zona cada una con un montón de población que han resistido y han mantenido que tienen sus propias normas de gobernanza de la tierra que tienen sus propios ciclos de administración de la tierra de los recursos del bosque de la ganadería ¿cuáles serían entonces unas conclusiones? primera esta militarización de la función ambiental es el peor error que puede cometer Colombia más en una zona en donde históricamente el Estado se ha equivocado y ha cometido graves violaciones de derechos humanos en una zona donde como Estado no hemos podido superar el estigma que está generado frente a esta zona una zona donde todas las personas son señaladas de guerrilleros de las FARC esa es la forma en como se están judicializando a las personas entonces el nido fundacional de la militarización es que todas las personas que están allí las están llevando las FARC para colonizar entonces son guerrilleros y entonces merecen un operativo militar entonces ese es un error los operativos son abiertamente inconstitucionales y en eso también es algo que tenemos que trabajar fuertemente en nuestro código penal hay un delito que es el de estar en un área protegida o sea si ustedes algún día han ido al parque de Tairona o han ido a algún parque nacional el estar ahí ya es un delito es un delito abiertamente inconstitucional porque el delito para ser delito tiene que tener una intencionalidad de daño estar en un parque o estar en un área protegida con la laxitud que tenemos nosotros frente a las interpretaciones de áreas protegidas pues es es muy grave entonces solo estar es un delito no importa por eso en los operativos quienes caen cualquiera que esté al que cojan llegan aquí al que esté aquí no importa realmente si está haciendo un daño ambiental no importa realmente cuánto tiempo lleva si estuvo antes o después del parque si tiene unas buenas formas de conservación o manejo o mantención no importa si tiene un proceso de negociación con la entidad ambiental para poder mejorar sus formas y usos no importa si es indígena me comentaban o sea esto que sale a la luz pública es solo la punta del iceberg a diario las comunidades son objeto de constreñimiento de extorsiones de amenazas me comentaban un gobernador indígena de uno de estos de estos resguardos que están en la zona que lo convocaron a una audiencia porque están en un proceso de restitución de tierras y que los estaban amenazando que ellos o que dijeran que cuando se iban a alguien de la zona a comunidades indígenas o sea díganos cuando se iban o los desalojamos y el desalojo viene con las capturas con las infrontaciones con las destrucciones de bienes que es el repertorio que estamos viviendo en esto la segunda conclusión es la necesidad que todos llamemos al gobierno colombiano la institucionalidad ambiental pero no solamente la ambiental sino también la de las otras agendas que son las que están generando esta crisis de gobernanza ambiental en la zona activar las mesas de negociación y diálogo o sea no hay otra salida creo que esa es la solución poder generar realmente la creación de las mesas que las comunidades locales puedan ser partícipes y autores de cuáles son los mecanismos de gobernanza y de superación de esta crisis y la tercera conclusión y camino que veo es poder buscar mecanismos de protección de las comunidades en la zona hay dos proyectos de zona de reserva campesina que tienen ya sus planes de desarrollo sostenible que son un mecanismo de gobernanza ambiental y agraria y social en el territorio que ya tienen claro que requieren que se requiere inversión pública en el sector agrario en el sector ambiental para poder lograr la estabilización de la frontera agrícola para poder evitar la concentración de tierras para poder lograr el desarrollo agropecuario sustentable y que recoja la cultura campesina que llevan tres años suspendidas por el simple capricho de las instituciones que forman el consejo directivo de la agencia nacional de tierras por ejemplo ese es un instrumento de política que claramente podría ayudar a resolver este conflicto si es que el gobierno no sabe cómo hacerlo otros mecanismos la consolidación también de los territorios indígenas poder proteger esos territorios poder lograr que realmente cese el despojo que cese las presiones ¿cierto? que tengan ellos aquí un mecanismo judicial efectivo que les permita realmente resistir y mientras eso pasa pues tengan la seguridad que las comunidades indígenas van a resistir que las comunidades campesinas van a resistir porque allá no nos van a sacar ni siquiera con todos estos instrumentos que mezclan lo legítimo y lo ilegítimo para el metálogo de estos territorios muchas gracias